Buenos días, iremos analizando hoy otro de los nutrientes que dejamos colgados el otro día, que serían las proteínas, ¿vale? Las proteínas, según la OMS, aconseja entre un 0,8 en personas sedentarias y un 1,5 en deportistas, deportistas de fuerza, deportistas de resistencia 1,2 y en porcentaje calórico sería entre el 10 y el 15. Según un estudio de, lo tengo aquí apuntado, un estudio científico de Aníbex, ¿vale? En España nadie consume esa cantidad de proteínas, o sea, está por encima tanto en hombres como en mujeres, nadie llega a ese consumo proteico, es demasiado escaso, digamos. Tendemos a comer más proteínas. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la gente por la calle normal no suele tener problemas renales, ¿vale? Para aquella gente que piensa que un consumo mayor de proteínas nos traería problemas renales, entonces la mayor parte de la población lo tendría. Porque solamente, según este estudio, un 90% de la población española está dentro de ese 10-15%. Todo el resto lo sobrepasa duplicándola y triplicándola, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el Instituto de Medicina de los Estados Unidos, ellos marcan un margen de consumo proteico entre el 10 y el 35%. Esto, en España, parece una aberración si se lo dices a, pues eso, a los médicos, un 35% del consumo total en proteínas. Pero, por ejemplo, este Instituto de Medicina de Estados Unidos lo marca ahí. Por lo tanto, no sería nada descabellado y además es, precisamente, coincide con el porcentaje que en España se consume de proteínas, que es en torno al 30%. ¿Por qué digo esto? Porque entonces es muy fácil ver que ya no estamos en un 1,5%, o sea, un 1,5 gramos de proteínas por kilo de peso, sino que nos vamos a 3, ¿vale? Que es lo que en nuestra práctica deportiva normalmente se ha dicho, se ha aconsejado, se ha consumido, etc. 3. Y no tiene por qué haber problemas de ningún tipo, ni renales, ni nada, ¿vale? Sí que es cierto, sobre todo en gente que utiliza ayudas externas, que con menos cantidad puedo obtener los mismos resultados. Pero eso no significa que por tomar más cantidad vaya a tener problemas de salud, ¿vale? Esto es lo que quiero recalcar, que sigue estando muy extendida esa creencia, ¿vale? Pues ser respetuosos, esa creencia que dice que más del X% de proteínas, pues que es mal, ¿vale? Entonces, para mí, ¿cuál sería el porcentaje bueno, idóneo de consumo proteico? Pues el que marca este instituto, pero no entre el 10 y el 35, sino yo me iría entre el 30 y el 35, o sea, un tercio de la energía diaria podría prevenir perfectamente en nuestro caso, ¿vale? Yo hablo siempre de nuestro sector, si me meto algún día con otro sector, ya sea ciclismo o lo que sea, lo especificaré, pero siempre, en condiciones generales, hablo de culturismo, deportes de fuerza, en torno al 30 y el 35% lo veo una cantidad buena. Sería un tercio de las calorías, no me parece nada exagerado, es decir, una persona de 100 kilos que consuma 4.000 calorías, pues necesitaría 1.300 calorías, que son unos 300 y pico gramos, ¿vale? De proteínas, que es más o menos lo que siempre se ha venido estipulando. Entonces, el reparto, como ya dije en el otro vídeo de los hidratos, entre el 30 y el 40%, marquémoslo en el centro, un 35%. Con respecto a las proteínas, estamos en las mismas, entre un 30 y un 35%, entonces nos quedaría analizar las grasas, ¿vale? Pero el porcentaje de grasas, yo creo que ya más o menos también queda claro, en torno al 30-35% sería el adecuado. Entonces, como veis, al final queda una distribución nada común, pero que no está muy allá de lo que algunos organismos aconsejan, o incluso de lo que la media española, si hace ese estudio, de lo que se refleja en el consumo diario. Gracias. Gracias.